¿Vale? ¡Que sepa sobre que los mostradores se cantan y cantan! ¡Si es de Chiricotas o si es de comparsa, usted me dirá! ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Que esto es Chiricari! ¡Si no se te levanta el bello, esto es lo que hay! Hoy quiero vestir a mis bella con notas de antaño Quiero cantar como cuando era un niño Poniéndole sentimiento y cariño ¡Que esto se pierde en la rivalidad! ¡Con la cordelita y carabalto! ¡El paso doble del tres por cuatro! ¡Donde en el mundo se puede compara!